Buenas noches No quiero algo divino Que tengo una enfermedad Que cuando bebo me acuerdo De lo que no me debo acordar Que como era la luz del día Un ciego me preguntaba Que como era la luz del día Y yo le contesté llorando Envidia Te tengo yo Porque no quiero ver tanto Me mecía y me cantaba Yo me acuerdo cuando niño Me mecía y me cantaba Que felicidad tan grande Dormir como yo dormía En los brazos de mi madre No es más rico el que más tiene No es más rico el que más tiene Decía un hombre sincero No es más rico el que más tiene Yo a una mujer mucho quiero Pero ella a mí no me quiere De que me sirva el dinero De cristal Mil lágrimas Voy echando En un vaso de cristal Ahora las echo en el suelo Porque de tanto llorar El vaso lo tengo Dios es el anciano ¡Oh, oh, oh, oh!